Hola, mi nombre es Janet Figueredo y hoy venimos a prender unos lindos alfileteros con latas de atún y los materiales son los siguientes. Bueno, entonces el proyecto de hoy es con una lata de atún. A mí me gusta mucho reciclar, yo los proyectos que hago casi todos son en material reciclado. Los moldes muy sencillos, la base del atún nos va a servir como el círculo y tomamos la medida del ancho por el contorno de la lata de atún y ahí vamos a sacar el cuerpo del alfiletero. Lo saqué en este color, ustedes pueden sacar el color que quieran, no hay problema. Y empezamos, vamos a coser con la puntada filete, la puntada normal del lente. Unimos la base con el cuerpo del atún, de la lata de atún. Entonces empezamos. Esto lo hacemos por fuera de la lata de atún. Y vamos dándole el contorno. Y vamos dándole el contorno. Siempre el molde que sacamos para este proyecto debe ser un poquito más grande, le dejamos unos 3-4 milímetros más grandecito para que a la hora de vestir la lata nos quede perfecto. Para este también se pueden hacer muchos modelos. Aquí pueden ver algunos. Se puede hacer lo que quiera. Yo tengo caritas, tengo florecitas, igual podemos hacer ositos, perritos, no sé. Eso sí ya se los dejo a la imaginación. Lo importante es que aprendamos a reciclar y no estemos botando todo, todo a la basura. Bueno, antes de cerrarlo, lo vamos a medir. Vamos a ir midiendo nuestra lata de atún al molde que hicimos. Entonces ahí está, perfecto. Como pueden ver cuadró muy bien. Entonces ahí sí podemos cerrar. Aquí nos sobró un pedacito de la parte del cuerpo del atún, pero no hay problema. Porque se puede cortar. Yo lo dejo un poquito más larguito, pues por si falta. Entonces, listo. Ahora la parte de arriba, vamos a hacer esta muñequita. La parte de arriba es dos círculos exactamente igual al que sacamos aquí de abajo. En color piel. Entonces vamos a cortarlos. Bueno, ya los tenemos los dos. Yo aquí yo ya le adelanté los ojitos y la boquita. Las marqué de una vez. Aquí vamos a sacar el cabello. El cabello de nuestra muñeca. Lo podemos hacer en negro, en café, en amarillo, en... No sé, el color que ustedes quieran. Esas tres partes se van a unir. Las vamos a unir. Se pegan las tres al tiempo. De esta forma. Y vamos a coser. Y empezamos. Unimos las tres partes de la carita. Unimos las tres partes de la carita. Bueno, cuando ya vemos terminando el cabello, de pegar aquí el cabello. Entonces, nos cogemos del molde. Y empezamos a pegar con el cuerpo del latón. Aquí es un poquitico engomoso, pero se puede lograr. ¿Por qué no lo hice desde el cabello? Porque ya quedaba muy grueso. Entonces, ya era muy difícil que la aguja pasara. Entonces, de aquí ya lo podemos hacer. Seguimos la lata de atún. Y voy a trabajar mejor. Ya, ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Gracias! Bueno, aquí yo creo que ya le podemos meter la latica de atún antes de que se nos cierre mucho. Bueno, en este paso, en este momento, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a rellenar nuestra lata con algodón siliconado. Le vamos a colocar lo suficiente para que no se hunda. Nuestra cabeza. Entonces, más o menos que quede con este volumen. Bueno, en este paso, vamos a, saltémoslo acá, esto iba antes de hacerle esto, pero bueno, saquemos el primero algodón que me acabo de acordar, que tenemos que hacer la boca y los ojos. Entonces, aquí vamos a usar la puntada continua. Que es una puntada muy sencilla de hacer, la vamos a hacer cortica, para que la boquita o los ojos no pierdan la figura. Listo, estuvo la boca, ahora la vamos a pasar a los ojos. Sin necesidad de cortar el hilo, podemos continuar. Se pueden hacer los ojos así como lo estoy haciendo yo o así como están allá abiertos. Y listo, terminamos. Rematamos. Rematamos. Y ahora sí, colocamos la lata de atún. Rellenamos. Rellenamos nuevamente. entre más relleno tenga mejor da más volumen entonces aquí aquí continuamos cosiendo entonces aquí vamos a coser por el mismo lado donde cosimos el cabello y 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 se puede hacer estamos aquí continuamos cosiendo y y aquí y 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 a la cara con silicona caliente unimos esta parte de acá y ahora lo que viene es decorar, vamos a colocar la trencilla y el resto de adornos la naricita que es un pomponcito en color rosado y la trencilla que va en esta parte de arriba la trencilla así del color que ustedes quieran cortamos y también la bajamos aquí para tapar esta unión y así nos va quedando nuestra latica y ahora le vamos a poner un moñito en la cabecita y decoramos con mariposas que venden estas son cinticas que venden por metro yo las corto y saco la figurita individual entonces le vamos a poner maripositas y la intercalo con florecitas una mariposa una flor una mariposa una flor y así hemos terminado nuestro proyecto que es un alfiletero con latas de atún y así queda nuestro proyecto la carita con su moñito y su decoración estos son alfileteros yo hago estos alfileres también que son hechos en porcelanicrón ustedes también pueden hacerlos también son muy decorativos y muy bonitos bueno mis amigas muchas gracias mi nombre es Janet Figueredo y me pueden encontrar en mis redes sociales Instagram Facebook como Dijafiro ¡Gracias!